Hola y bienvenidos a George's Auto Inn, aquí ubicados en el 8611 de la East Colonial Drive, Colonial con el puente de la 417. Aquí estamos presentándoles los nuevos especiales de la oferta de pre-Navidad. Estamos localizados en el 8611 de la East Colonial Drive y también se pueden comunicar con nosotros al 407-384-3100. Ahora, acompáñame en el inventario que tenemos en George's Auto. Bueno, y aquí tenemos este Mercedes 2004 C40, el carro del sueño de muchos de nosotros. Ven aquí, este carro está todo equipado, tiene sunroof, asientos en cuero. Mire, lo que usted necesita, ya sea para la familia, para el ejecutivo, o mire, ahora que viene la Navidad, para que usted tenga el carro de su sueño. Venga aquí a George's Auto, que estamos ubicados en el 8611 de la East Colonial Drive en Orlando, o nos llamas al 407-384-3100. Y seguimos aquí en George's Auto, en el dealer de tu confianza. Miren este precioso Cadillac 2007, bajo en millaje, asientos en cuero, limpio, extra limpio, como dicen por ahí. Otro carro de tu sueño. Si quieres saber más información de este vehículo, mira, comunícate los números que salen aquí en pantalla y llama a George's Auto Inc. Mire mi gente, qué bella Hyundai Tucson 2007. Limpio, asientos en cuero, bajo millaje. Mire, puede ser suyo. Simplemente venga aquí a George's Auto, donde todo el mundo está aprobado. Bueno, y tenemos esta Mini Cooper 2007, también bajo en millaje, asientos en leather. Mire, son rústicos panorámicos. Y mire, y ahora que viene el frío, los asientos tienen su termostato. Así que, aunque esté frío afuera, usted va a estar, mire, calentito dentro del carro. Así que, venga aquí a George's Auto, comuníquese a los números que están en pantalla, el 407-384-3100. O si no, visítenos en el 8611 de la East Colonial Drive en Orlando. Bueno, mi gente, y llegamos a la sección de las gangas aquí en George's Auto Sales. Mire, mi gente, si usted viene hoy, y usted viene interesado en este Nissan Altima 2005, mi gente, se lo damos por $4,500 dólares. Así como lo escuchó, $4,500 dólares cash. Venga para que se lo lleve el carro con perfectas condiciones. Este, mire, para usted que necesita para ir a trabajar y poder resolver sus cosas, Nissan Altima 2005. Llámenos al 407-384-3100. Bueno, mi gente, y si usted necesita un carro familiar, económico, tanto en gasolina y en precios, tenemos esta Subaru 2001. Cómoda, espaciosa, con un baúl amplio, mire. Y también se lo damos por $4,500 dólares cash. Así como lo escuchó, diga que lo vio en TV Automall y por $4,500 dólares se lleva esta preciosa Subaru 2001 para que usted ande montado con su familia. Así como lo oye, venga aquí a George's Auto Inc. en el 8611 de la East Colonial Drive, donde todo el mundo está aprobado. Bueno, mi gente, ya usted vio varios de los vehículos que tenemos en el inventario de George's Auto Inc. Estos fueron unos poquitos de los cientos de vehículos que tenemos para ofrecerle a usted. Así que si quiere más información, comuníquese aquí a George's Auto al 407-384-3100. O visítenos en el 8611 de la East Colonial Drive en Orlando. Mire, venga, usted aquí, todo el mundo está aprobado. ¿Qué es lo que necesita? Un down payment y traer evidencia de ingreso. Así que venga para acá para que usted ande montado en esta Navidad y aproveche los especiales de esta oferta de pre-Navidad aquí en George's Auto Inc. Bueno, amigo, y recuerde que usted vio esto en TV Automont llevando el negocio perfecto a su casa. ¡Yes!